¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Muy bien, eh! ¿Se puede romper? ¡Ay, no se puede romper! No puedo recoger nada, no puedo guardarme madera o... Así como en Minecraft, ¿no? Guardar madera, guardar... ¿No se abre el baúl? ¿Qué dicen? ¿No se abre? ¿Por qué? ¿Una pistola? ¡Uh! ¿Una pistola? Toda cuadra de... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es un enemigo? Ok, ahí hace como el... ¡Uy, está muy fuerte! El volumen no me voy a aturdir... ¡Ojo que me voy a aturdir, eh! Hacer ruido del demon seguramente era el equivalente... ¿Tengo Chasecam? ¡Oh, miren! ¡Oh, genial! Hasta podría andar así, ¿no? No, no, pero es medio complicado andar así con Chasecam... ¡Oh, Minecraft Doom! ¡Muy bueno, eh! Se ve muy bien, eh... En serio, no puedo recoger nada de esto, ¿no? Bueno, ¿para qué quisiera recoger algo de eso, no? ¡29 enemigos nada más! No hay secretos, que curioso, no hay secretos... Y bueno, eh... Mecas, pues... Espero que estés bien este video... Bueno, últimamente te andas pasando por mi canal, así que, pues... Muchas gracias por pasarte por mi canal... Por ver mis videos, comentarlos... Y bueno, muchísimas gracias... Y bueno, eh... Decía, creo que cuando termine una de las guías que tengo actualmente... ¿Y para qué ando buscando lugares escondidos si no hay secretos? O sea... No, no es necesario, ¿no? Vamos a tomar esto... Y yo pensé que iban a ser Creeper... Los Creeper de... De Minecraft... Los clásicos Creeper... Estos son... Ok, creo que esta era otra clase de enemigos que no me acuerdo ahorita cómo se llaman en Minecraft... No eran Creeper... Me parece que sí también estaban esos en Minecraft... No eran jugadores... No es un spray de jugador, digamos... O bueno... ¡Uuuh! ¿Esto es el equivalente a la escopeta? Pues supongo... Y bueno, al final no terminé de contarme, ¿no? Iba a hacer una... ¡Calabazas! Muy bien, eh... Voy a hacer una serie de Minecraft yo creo en un futuro... Cuando termine una de las guías que ya tengo... Yo creo que sí... Y seguramente a la gente le gustaría... Porque... Pues Minecraft es... Muy popular hoy en día... Muy un juego... Que por no decir casi todo el mundo juega... Pues sí, ¿no? Bueno, no todo el mundo... Pero es... ¡Uf! Muy conocido... ¿Eso lo puedo explotar? ¡Oh! Claro que sí... Me encanta la explosión... ¡Oye! ¡Oye! ¿Quiero qué? ¡Oh! El esqueleto arquero... Sí, sí... Ese sí lo conozco, ese enemigo... Pero... ¿Cómo es que...? ¡Oh! Perfecto... Bueno, la manzana me da 25... Sería el mediquill... Le reemplazo... Ok... ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡Oh! Miren... Muy bien, ¿eh? Usando... Modelos 3D para las flechas... Muy bien, ¿eh? Me están cantando... ¡Ay! En la barra... ¿Quién me está atacando? ¡Ay! Me estoy pinchando con el cactus... Pedazo de tonto... Pedazo de tonto... Tonto... Idiota... Te creo que pinchas con el cactus... ¡Uy! ¿Cuántos hay? Vamos a matarlos acá... A ver si no nos traen problema... ¡22 de HP! O sea... Me estoy... Muriendo ya en el primer mapa... O sea... ¿Qué me estás contando, no? Me muero en el primer mapa, ¿no? Muy bien por mí... Viva yo... Muriendo en el primer mapa... A ver... No quiero gastar tanto tampoco... Escopeta... No sé cómo esté la munición... Y... Mechas creo que había dicho... Que eran nada más 3 mapas... A ver si... Bueno... Seguramente el mapa... Segundo mapa ya está más grande... Ya que este es el primero... Y por eso tiene tan pocos enemigos... Yo creo... Y bueno... Estaría bueno que sigan con el proyecto... La verdad que me están encantando... Todas las texturas... La verdad que muy... Muy bien ambientado... Oh, ahora sí un creeper... ¡Uy! Ok... Explotan como los creepers... De Minecraft... Minecraft original... ¡Uy! Toma, tú eres... Bastante peligroso... Por lo que pude ver... No me deja el arco... No, no puedo... Tomar el arco... No me lo deja... O sea... El arco desaparece cuando le disparo... Muy lógico... Oh, doble kill... Muy bien... Son muy útiles ustedes para... Explotar uno y... ¡Bum! Que exploten todos, eh... Y ahora... ¡Uy! 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 Un arquero... Vamos a darle así... Cuidado... Cuidado... Son peligrosos estos... ¿Qué será el reemplazo? ¿Será el reemplazo del... ¿Será el reemplazo del Chang'eungui también? ¡Uy! ¡Hay dos! ¡Uh! Me rozó eso... ¿Qué dices? Ya no tengo munición... Ok... Ya no tengo munición... Van 20 enemigos... ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! No, no los voy a matar así... Porque... Me va a ir muy mal... Perfecto... Perfecto... Y munición de esta... Muy bien, muy bien... Es que... ¿Por qué me habrá sacado tanta vida al principio, no? Ahora sí... Ahora sí... Plan Pro... Plan Pro... Y más munición... Muy bien... Necesitaría un poco de vida... Pero... O sea... No me vendría mal vida, eh... A ver... ¿Para cuándo se ponen generosos? Y... Bueno... Que bueno... Ahora sí se... Como que se ven modelos 3D... Así como eran Ryzen 3D, ¿no? La verdad que eso está... Está muy bueno, eh... Muy, muy bien ambientado... ¿Esto qué serían? ¿Las Head Bonus? Sí, obviamente... O sea... Tenía casi... Prácticamente el mismo Sprite... Bueno... Bastante parecido... Al... Sprite de... A Head Bonus normales... Uy... Otro esqueleto... ¡Uy! Creeper, Creeper... Adiós... Y no un Creeper de O Contra Humanos, eh... Jeje... ¿Es que todos los enemigos le ponen Creeper o qué? ¡Oh! ¿No me sacan vida? Oye... ¿No me sacan vida? ¿Y cómo hace rato explotó uno y el otro también murió? O sea que... Bueno... Seguramente hizo un... Bueno... Es que tiene muy poca vida... Yo creo que lo maté... Hice un doble equip pero... No le hizo daño a la explosión... O sea... ¡Uy! ¿Está 100% en todo? ¡Eh! ¿6 minutos apenas? Muy bien... Miren las puertas y todo... ¿Y era la salida? ¡Ay! Debería haber fijado, eh... Segundo mapa... ¿23? ¿Qué... ¿Qué pasa aquí? ¿Y 23 enemigos? Estos aquí que son unos... Tontos... O sea... Se mueven más lento que una tortuga... Son mucho más lentos que los demonios originales de Doom... Y yo creo que sí los reemplazan, eh... ¡Uy! ¡Muere! Ahí está... ¡Muérete! Esqueleto... Mamón... Zetas... ¿Y a dónde? ¿Se quedó flotando en el aire? Ok... Se quedó flotando en el aire... ¿No hay secretos tampoco? Ok... No quieren poner secretos, eh... ¿Con qué no quieren poner secretos? ¡Uy! A ver... Malditos creeper... ¿Dónde está el otro? ¿Se ha alertado el otro? Sí, claro que se ha alertado... Y no me quitan vida... O sea... ¡Qué curioso! ¿Se les habrá pasado eso? ¿Una librería? ¿Se puede salir por la escalera? Ok, no... Eh... Aquí necesitamos llave... Muy bueno, eh... Las texturas me encantan... O sea, la textura... ¿Cómo venga todo de una? Bueno... Ok... Me muero en el segundo mapa... Viva yo... ¿Pero cómo me mató de una? Tenía 48 de HP... ¿Pueden ver? 44... Y no había perdido nada... O sea... No me quitaron nada los strippers... Uy... Aquí hay otro... Ah, bueno... Ese que maté hace rato... ¿Cómo me mató de una? Es que no entiendo... ¿No? Entonces no quiero que reemplacen los Chang'un... Uy... No sé... Pues ya ni sé... Pues ya ni sé... Ya me han desconcertado... Uy... No sé... Eso es un peligro... Es decir... 44 de vida de un golpe... Como que tuvo... Mucho, ¿no? Uy... Adiós... 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 Muy bien... La manzanita... La Apple... Apple... Que se come este... ¿Cómo se llama el personaje de Minecraft? No sé si tenga nombre... No... Pues no... Es el nombre que te pones... Cuando te creas un perfil... Yo creo... No es como un Doom Marine... Así como que ya tiene un nombre determinado... Aunque yo no sé tanto de Minecraft... Pero... Supongo, ¿no? Esto no será nada... ¿No? ¿Por qué pega? Así como que... ¡Ay! 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 Así como... Como mariquita... O sea, apenas... ¡Ay! No quiero tocar... No quiero tocar... O sea... ¡Ya! ¡Hombre! Pégale así... Un putazo limpio... ¿Alguna llave por acá? ¿Qué dice? No es nada... ¿Y por qué? Como que de pronto se pone... ¡Uy! ¡Uy! Muere... Muy bien... Ahora sí, ahora sí... Nos libramos... Y ya no pienso... Dejar que me maten otra vez... Y menos ustedes... Cucarachas... Ustedes sí son fáciles... Los esqueletos sí... Son más difíciles... ¡Uy! Hablando de esqueletos... Ya... ¿Ven? Como que se alenta... O sea, miren... Ahora está lento... Y ahora está rápido... Eh... ¿Qué le pasa a este... A este tipo? O sea... Tiene complejo de tortuga... De vez en cuando... Y... Pues no sé, ¿eh? Me pregunto cómo será la... La Chang'un... El Sprite... Debe ser bonito, ¿no? A ver... Ya, ya... Quítate, quítate, ¿eh? Muy bien... ¡Uh! Queda flotando en el aire... Cosa rara... Y ya van veinte enemigos... ¿Qué dan tres? Ok, me pregunto si mapa tres también será tan... Ok, ¿y un arco? Miren nada más... Un arco... Ok... Qué bueno... Yo creo que... No apareció nada, ¿no? ¿Qué? Se mu... Ok, se desaparecen las flechas... Mmm... Qué raro... Ok, se... Lo maté de una... Ah, es el mismo arco que tienen ellos... Sí, sí... Se mueren de una... Ya está todo 100%, muy bien... Y esta era la salida... Es que no te... No te dan los estatus final del mapa... Me parece curioso... Otro... Bueno... Secreto... Y nada más veinticinco... Y eran tres mapas de... Ya, ya, ya... Hombre... Deja de poner el mapa ahí... Cada segundo... Automap... Automap cada segundo... Cálmate, ¿eh? ¡Eh! Qué cambio rotundo con la música, ¿eh? Doble kill... Este arco me... Me... Me gusta muchísimo, ¿eh? El arco... Es... La hostia, ¿no? Sí, sí... La super shotgun, ¿qué será? ¡Ay, no! O sea... ¿Qué pasa aquí? No reemplazan la super shotgun, ¿por qué? Porque no quieren reemplazar la super shotgun... Que les cae mal la super shotgun... Y aquí se... ¿Qué es esto, no? Una cascada... Sí, sí, una cascada... O eso... Sí, la textura tiene movimiento... Supongo que es una cascada... Pero, o sea... Es el agua impasable... What the fuck... En serio, what the fuck... No puedo traspasar el agua... Ok, la super shotgun es lo mismo de siempre... ¿Sí? Lo mismo de siempre... Es algo que le cambian el sonido, no más... Los songs... Y deja andar tan lento, hombre... Esto que... Ah, estos pastos simplemente... Flores... Creo que había caña también... Sí, eso se podía recoger en Minecraft... Pero aquí no... Aquí vale madres... Aquí... Es el... La combinación con Doom, ¿no? Matar y matar... Y bueno, textura Minecraft... En el mismo Minecraft... Y bueno, está... Muy bueno, la verdad... Pero... ¿Por qué? Es que no... No sé por qué tan cortitos los mapas... Yo sé que es una demo, pero... Me pregunto si... Modificarán los... Estos tres primeros mapas... Si sacan el juego original... O sea... Si siguen con el proyecto... Los modificarán y harán más largos... Pues... Quién sabe, pero... Está muy bueno, ¿eh? Estaría bueno que lo sigan... No sé cuántos años tenga, de plano... No sé cuántos años... Tenga ya de... Realizado esto, esta demo... Pero... Pues... Estaría muy bueno que... Lo continúen... Y por qué se... Como que se... No sé por qué... Como que se mueve medio raro el jugador, ¿eh? Sí, sí... Tal vez sea mejor moverse así, ¿verdad? Y había dejado munición yo... Bien... No, no, no... Así no... Me gusta la música, ¿eh? Por lo menos un cambio... Veníamos de una música... Un poco repetitiva... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Está todo muy bonito... Uy, uy, supongo que si me... Habrá falida más... Supongo que sí... Sí, sí, tal vez, ¿eh? No me voy a arriesgar... Van 11 enemigos... Y bueno... Tres mapas en una edición... Pero qué mapas más cortos, ¿eh? Sí, sí, obviamente vamos a terminar... Adiós, tú... Y bueno... Eh... ¿Qué les puedo decir mientras? Eh... Pongan en los comentarios... Si quieren que en un futuro haga una serie de Minecraft... O sea, el Minecraft original, no esto... Pero esto está muy bueno, ¿eh? Pero... Una serie de Minecraft... Si quieren quedar en mi canal... Más en el futuro, ¿no? Porque ahora... Ahorita ya tengo guías empezadas... De hecho tengo un total de tres guías... Y... ¿Qué es esto? El equivalente a la... O este es el equivalente a la... A la Chang'un... Uy, los esqueletos... Uy... Toma... Uy, 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 cuidado, cuidado... ¿Cómo tarda en llegar la flecha? Casi me da por su la suerte, ¿eh? Tarda bastante en llegar, ¿eh? No es... Ni cerca, inmediato ese ataque... Le falta mucha velocidad para que sea inmediato... Es rápido, pero... No es inmediato... Uy, uy, cuidado... Es que se camuflan acá con la niebla... Bueno, hay una especie de niebla... Si quieren que haga una... ¡Au! Eh, 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 eh... Cuidado, cuidado, cuidado... No me despeines, ¿eh? No me despeines... Uy, aunque tengo el... El cabello cuadrado... Sí, sí, ¿no? Sí, sí, cuadrado... ¿Qué te vas a peinar, hombre? Por favor, pero... Igual, ¿eh? Igual... Van 21... Y... 25 HP, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Tenía que ser la salida, ¿verdad? Es una demo... Así que... Vamos a dejarlo hasta acá en la edición random... Dale like, compártelo, suscríbete... Sí, sí, de nada... De nada por jugar la demo... Uh, se terminó... ¿Y seguimos siendo el personaje este? A huevo, no, obvio que sí, ¿eh? Sí, sí... Ok, bueno... Eh, ya les digo, si quieren que haga una serie de Minecraft en un futuro... Pues pongan en los comentarios a ver qué... Cuál es su opinión... Y pues bueno, muchísimas gracias por ver... Espero que les haya gustado y... Eh, les voy a dejar el link... Aquí abajo en la descripción del video... Les voy a dejar el link... Y recuerden, funciona con... GZ Doom... Está muy bueno... Me gustaría que sigan con el proyecto... La verdad que está... Bastante bueno... Me gusta... Las texturas están geniales... Muy... Están idénticas prácticamente al Minecraft... Así que... Está muy bueno eso... Y... Pues sí... Eh... Me gusta mucho el proyecto... La verdad... Estaría bueno que lo continúen... Así que bueno... Hasta otra... Y nos veremos en el siguiente video... Y bueno... Ha sido un placer... Traerles... Una edición a este Minecraft Doom... Hasta otra... Adiós... ¡Gracias!